Hola gente, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, largo. Acá estamos de nuevo para un video más para ustedes. Hoy les voy a hablar del mito de la cama de arriba, que al principio mis suscriptores me lo pidieron. Me pidieron que hable de cómo es, si tenés que pelear por tu lugar, por tu cama. Bueno, yo la experiencia que tuve la mayoría eran celdas de a dos. Dos celdas que, tanto en mi primera condena como en la segunda, eran celdas para dos personas o pabellón comunitario. Colectivo, perdón. Pabellón colectivo. El pabellón colectivo, por lo general, el celador entra con vos. Es más, incluso cuando toman asistencia, entran ellos a la noche o a la mañana y van pasando. Porque si vos estabas acostado, van pasando cama por cama. Antes te hacían levantar, ahora no. Te podés quedar acostado, pero tenés que responder. Antes te hacían levantarte a la par de la cama y tenías que responder. Bueno, y te dan tu lugar en el pabellón colectivo. Vos ingresás y, bueno, vas caminando. Van caminando y ellos, cuando vos ingresás por primera vez, te dan tu lugar. Ellos eligen cuál es tu cucheta, si es arriba o abajo, porque son camas cuchetas, digamos, y te toca arriba o abajo y te dan ese lugar. Y tienen una pizarra con los nombres ordenados. Entonces, en ese lugar vos tenés que estar cuando tomas la asistencia. ¿Por qué? Porque si no sería un despiole para ellos tomar asistencia. Calcula 40 tipos, 20, 50. Depende del pabellón colectivo que sea. A veces son más, a veces son menos. Un despiole tomar asistencia mientras van pasando a la noche o a la mañana temprano. Van pasando tomando asistencia y que no te encuentren cuando te nombren por orden como ellos tienen ordenado. Entonces, lo que te toca, te toca y no te puede andar haciendo el piola, debe andar peleando, supuestamente, por la cama de arriba, por la cama de abajo, perdón. ¿Por qué es lo que te tocó? Es lo que te designó a vos el sistema penitenciario y esa es tu cama. Te dan tu colchón y arreglate, acomodate como vos quieras. Después, si vos le querés, algunos le hacen como un toldito, así, ponen, cuelgan sábanas alrededor con unos palos y para estar un poco más privado. Los que tienen la cama de abajo, directamente del mismo catre de la cama, de arriba, o pasan una soga, todo el lado así, y cuelgan sábanas o frazadas, tipo cortina. Entonces, cuando quede, está tranquilo, o mirándose una peli, capaz, o hablando por teléfono, cierran los costados de la cama y están ahí tranquilos. O en verano, muchos ponen en la punta del pie de la cama, ponen el ventilador que te da bien de lleno y cerrás y listo, tenés tu habitación, no te entran mosquitos o mosca, lo que sea. Bueno, el tema de la cama, de la cama de arriba, de abajo, perdón, ya se perdió un poco, antes era más el berretín de quién duerme dónde. Ahora se perdió un poco, ¿por qué? Una, porque muchas veces los pibes caen juntos con un compañero de causa y les dan una celda, por lo general, últimamente donde yo estuve son todas celdas de a dos nomás, y te entras con tu compañero y no te vas a andar peleando con tu compañero, no tiene lógica eso. La otra es que muchas veces ya llegás, entras a una habitación donde ya está la persona instalada y bueno, le podés plantear una pelea, por si dormís arriba o abajo. Porque el tipo ya está sentado, ya te recibe, demasiado que te deja entrar a tu celda y encima te va a venir con berretines de antes, porque ya se terminaron esos berretines y ahora les voy a explicar por qué. La otra es que muchas veces son de la misma ranchada, vos ya estás en un pabellón, tenés tu ranchada y el que vive con vos en tu celda es tu compañero de celda, tu ranchada. Tu ranchada es como tu familia, vos no podés estar peleándote con tu ranchada por un lugar, no tiene lógica. La otra es consideración que se le tiene, si vos tenés tu compañero que es una persona adulta, obesa y sabés que no puede subir arriba, vos le cedés el lugar, cedés el lugar y no quiere decir que seas gato ni nada, eso es todo chamullo. La otra, muchas veces vos caes en cana y tenés compañeros adentro, supongamos que yo estoy afuera y pierdo. Me llevan a una cárcel y primero estoy en calabozos o buzones, como le quieran llamar a ustedes, hasta que me designan un lugar. Mientras yo estoy en buzones, sí o sí se enteran, porque vos hablás, pasa alguien o el mismo buzonero va y lleva el puterío, se enteran de un compañero que vos caíste o por tu familiar o por algún conocido que quedó afuera, se enteraron que vos caíste y te rescatan, se le dice. Rescatar, ¿qué quiere decir? Que tu compañero que está en un pabellón, ya sea de limpieza o está viviendo en un pabellón, habla con la limpieza, la limpieza se dirige al celador, el celador le hace una reunión con el jefe de penal y te rescatan. ¿Qué significa rescatar? Que ellos te van a recibir en el pabellón de ellos. Entonces, si vos caes a una celda y están tus compañeros, tus amigos, tus parientes, quien sea, que te recibe, vos no le podés ir con berretines, encima que te rescataron, que te dieron pabellón, digamos, te consiguieron pabellón piola con la vagancia, para que estés bien, con conocido, le vas a ir con berretines de la cama, eso es chamuyo, chamuyo. Después, antes sí, antes era distinto, pero ahora que caen muchos así juntos, los compañeros de causa, no hay tantos berretines con eso. Y la otra es que estas tienen que prestar atención. Yo soy un vago cachivache, un vago que ando peleando para todos lados, me reciben en un pabellón nuevo, un pabellón al que yo nunca había estado, gente nueva, pero como saben que ando peleando, voy viajando, me reciben igual, vago piola, listo, buena carátula, ingreso. Y por ahí podés tener problemas con la limpieza y sus secuaces, tengan en cuenta que la limpieza y sus secuaces, o sea, la ranchada de limpieza, están abiertos, cuando vos, por ejemplo, o los conocidos están abiertos, ¿qué quiere decir abiertos? A vos te engoman, de cierta, por ejemplo, de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde te engoman, o de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde te engoman, esas horas ellos las tienen abiertas, ¿por qué? Porque ellos son los que reparten la comida, los que se organizan ahí. Cuando no lo hace el servicio penitenciario, son esos los que organizan. Reparten la comida, están ahí. Vos podés llegar a tener problemas, vos nunca sabés a lo largo de tu estadía, en ese pabellón, qué va a pasar con tu vida, si va a estar todo bien, va a estar todo mal. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés la puerta de la celda y tenés el pasaplato. El pasaplato está a la altura, por ejemplo, un metro como máximo tendrá la altura del pasaplato. En los buzones, más abajo todavía, pero en las celdas comunes de pabellón están más o menos un metro, un metro diez. Supongamos un metro. Y la altura de la cama, más o menos, es igual. Las celdas son chicas, entonces, si vos tenés problemas, hoy en día los vagos tienen lanza re larga. Vos tuviste problema con alguien, está durmiendo en la cama de abajo, por el mismo pasaplato, ya no hay más código, no hay más código, porque ahora te dan sin pan si quieren, más si saben que van a perder. Entonces, vos estás durmiendo tranquilo, más pancha la siesta, a las dos de la tarde, por el mismo pasaplato, porque por lo general están tan rotos los pasaplatos que no se cierran, vos no los podés cerrar. Incluso los pasaplatos los controlan de afuera. Vos lo levantás al pasaplato y de afuera tienen una cerradura, un pasador, como tienen las puertas, ¿viste qué es el pasador? Tiene un pasador que entonces la misma gorra, cuando hace retiza, cuando hace recuento y eso, los traban para que vos no le tires agua caliente, no los pinchas, no le hagan maldad. En este caso, cuando están abiertos, o siempre están abiertos porque te pasan la comida, eso. Comiste lo más pancho, tuviste quilombo, te acostaste a dormir la siesta, viene el vago con el que tuviste quilombo, o manda uno, y con una lanza de, tiene que ser nomás de un metro y medio, la lanza más el brazo, te pinchan la costilla mientras vos estás durmiendo, o el lomo, mientras vos estás durmiendo. Entonces el vago pillo, si se anda cachivachando, prefiere dormir arriba, no prefiere la cama de abajo. Por ese motivo, porque te agarran durmiendo y te dan sin pan. Bueno gente, les quería hablar un poco de este tema, rápido el video. Los tenía ya medio abandonados, les pido disculpas, les mando un saludo y espero que anden bien. Así que recuerden que lo de la palmera, eso era antes, ahora cambió mucho la cárcel. Saludos, chau chau.